Hola amigos, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra maravillosa, excéntrica y aventuresca aventura que es este peacho de juego que me recuerda a mi nostalgia, Hamtaro y el rompecorazones. No, rompecorazones, no, eso suena un poco... ¡No! ¡No saludes al aire! Que si no, te tachan como loco. ¿No? ¿Dónde se vi...? Eso es. ¿Y cómo se llamaba el puto juego? ¡Hamtaro! ¡Sí, señores! Vale, os voy a decir una cosa. No sé si el vídeo anterior ha llegado a 35 likes, que era lo necesario para completar. Vamos a decir, continuar este juego. Pero bueno, yo creo que lo voy a continuar sí o sí. Por los feels. ¡Oh, qué guay! Vamos a eoizar a este cabrón. ¡Pero aquí, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¿No era un pato de verdad? Era un hámster buceador. ¡Yija! ¡Eh tú, soy Tortuguita! ¡Es la buena o más asusta! ¡De hecho, me encanta! ¡Con mi concha súper útil! ¡No temo a nada! Aquí viene, Squirtle. ¡Has llegado en el mejor momento! ¡Te quiero pedir un favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha quitado la ropa! ¡Se ha atascado! ¡Oh, no! ¡Algo en la concha! ¡Oh, no! ¿Y si consigo quitarlo? Vale, no sé por dónde vas. ¿Me lo quitak? ¡Uh! ¡He aprendido algo! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas cosas en el segundo capítulo ya! Quitak, quitar. Hombre, podía deducir lo que quitak era quitar. ¡Madre mía! ¡Así se quitan las cosas en Nueva York! ¡Esto es Chinatown! ¡Doy volteretas para quitar cualquier cosa! ¡Has aprendido, quitak! ¡Bien, chicos! ¡Listo! ¡Ahora tira con fuerza! ¡No puedes! ¿Tiro con fuerza? ¡Ok! ¡Desaparece! ¡Oh, qué truco de magia! ¡Viva! ¡Soy libre! ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿qué se había enganchado? ¡Un cagadero! ¡Oh! ¡Es un orinal para que los niños aprendan a ir al baño! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hostia, que los ricos he adivinado! Aunque eres gracioso, ¿no? De gracioso nada. ¡Me lo quedaré! ¡Espera! ¿No necesitaba este algo? ¡Qué fácil! ¡Me he hablado mucho de ti! ¿Podemos ser amijos? Acabo de abrir un estudio fotográfico en el Ham Ham Club. ¡Y ya está listo! ¡Bueno, pues hasta luego! ¡Vuelvo al Ham Ham Club! ¿Os imagináis que va ahí con la marcha? ¡Oh! ¡Ahora quitamos esto! ¡Dim! ¡Oh, Dios mío! ¡Quitac! ¡Bien! ¡Y tenemos! ¿Dónde coño se ha metido esa pila de medio metro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Objetos? ¡Va, sí! Tengo una pila. Aún queda mucha batería para algo. ¡Para algo! ¡Oh! ¡Y ahora hago esto! ¡Pompón! ¡Si es que me acuerdo de algunas cosas! ¡De esto sí! ¡O venga ya! ¡No tiene ni puto sentido! ¡Y ahora rescato los lecitos! ¡Oh! ¡Mira cómo hago marcha atrás! ¡Es la polla, ¿no? Necesito unos baffles ahí detrás para poner ahí buena música. ¡Hola, lecitos! ¡Pensé que no me ibas a rescatar nunca! ¡Joder, tío! Encima de prepotente. ¡Hostios! ¡Ote, ote! Cayó rodando. Si hubiese estado justo debajo, no quiero ni pensarlo. Yo sí. ¿Eso habría pasado? ¡Ote, ote! ¡Grande! ¡Venga! Se ha hecho como un pez globo. ¡Has aprendido, ote, ote! ¡He tenido suficientes emociones fuertes! ¡A partir de ahora, me quedo contigo, Zantaro! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Vale? Por cierto, ¿necesitas algo? ¿Qué? Jefazo quiere verme, pero no puedo irme aún. Manchitas piensa que Pimienta está enfadada con él, así que está mega deprimido. Mega es más que giga deprimido. Está giga deprimido. Tengo que preguntarle a Pimienta qué ocurre. Pero está ahí arriba y no consigo hablar con ella. Espera un momento, Zantaro. Ya que estás aquí, podemos unir fuerzas. Corazón. Es hora es para poder echarle una pata a tiempo. Corazón. Vale, pues ya. ¡Oh! Ahora la llevamos todo el rato detrás. ¡Oh, Dios mío! Por favor, no me veas el ojallo. Más pipas. Deberíamos coger unas cuantas pipas. No pasa nada si no las cogemos. Veintiuna. No pasa nada si no las cogemos. Ya ves, si las pipas de aquí van para una puta mierda. Los dos para atrás, ¿sabes? ¡No jodas! ¡Sí, señor! ¡Me las follo todas! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Tú fast, tú jantaros! ¡Ay, Dios! Me lo imagino, me lo imagino. ¿Dónde vas? Vale, vale. Vamos allá. ¡Oh! Aquí hay una parada. ¿Qué más da? ¡Uh! Vamos aquí. Vamos a hablar con pimienta. Oh, yeah. Después de este despropósito audiovisual. Tío, debería... ¡Lo sabía! ¡Hostia! ¡Jamarriba! ¿Pero dónde vais? ¡Que está al lado! ¡Puto loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Que nos hemos puesto a polen! ¡Nos hemos puesto de polen! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bitches love pipas! Bueno, nos vamos. ¡Habatak! ¡Hantaros! Aquí tenemos que volver al Ham Ham Club. ¡Ah! ¡Jesus! ¿Por qué he tenido que traérmela? Nada más empezar ya me está diciendo cosas. ¡Joder! Mujeres. Bueno, ratonas. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡E-Q! ¡Oh, no, tío! El mismo de antes. ¡Tú de nuevo! ¡Pero es que no te das cuenta de lo que haces! ¡Ehm! ¡Hostia, la cita se pone cara de... ¡Ah! ¡Sí, tú, tú! ¡T-U-T-U! ¡Estás montag! ¡Joder! ¡Mi periódico! ¿En serio? ¿Por qué coño dejas un periódico encima del puto césped maldito gili? ¡Dámelo ahora! ¡A-H-O-R-A-Y-A! ¡Oh! ¡Me has dado fuerte! ¡Ten más cuidado! ¡Hasta nunca! ¿Listo? ¡No, no, no ha sido para tanto! Volveré a hacerlo. Hostia, no sé qué coño tengo que hacer. Si no puedo volver al Ham Ham Club... Estos te decían... Creo que estos te daban... Algo de... ¡Oh! Vale, estos... Le hice algo de E-O a estos tipos. Doble E-O. ¡E-E! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Al circo ahora mismo! ¡¿Qué haces?! ¡Pero por qué gritas casi me matas del susto! ¡Y tú! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Eh? ¿Ahí arriba? ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios mío, Ham Hop! ¡Ham Hop! ¡Madre, madre, madre mía! ¡Cuánto big bucks! ¡Calité! ¡Levantar! Bueno, no es levantar. Es más que nada... Ponerse encima de algo. ¡Hostia, tío! ¡En serio! ¡Menudas piruetas! ¡OP bitches all the way MLG! ¡Get wrecked! ¡Sí, sí! Corazoncito. Esto es genial. Es como un buffet libre. ¡Un momento! ¡No puedes comértelas todas! ¡Me toca a mí! ¡Mira, mira cómo comen! ¡Espera! Tengo un Ham Hop. ¡Ham Hop! ¡Ah! Y ahora voy a hablar con la tipa esta. ¡Oh, yeah! ¿Por qué tengo que mirarles todo el raro? Por favor, madre mía. Deshidratado total. ¡Oh! Una cuerda. ¿Esto servía para algo? ¡Eh, quieto! Cada vez pone algo diferente. ¡Otra vez! ¡Eres un ser totalmente insensible! ¿No? ¡Joder! ¡Pareces Sheldon de Big Bang! ¡Esa correa! ¡C-O-R-R-E-A! ¡Correa! ¡Montag! ¡No, por favor! ¡Todo lo que veas! ¡Wow! ¡Dibújame como una de tus prostitutas francesas! ¡Oh, no! ¡Está sucia! ¡No me sirve para nada! ¡Toma! ¡La has ensuciado! ¡Así que quédatela! Porque es totalmente normal que me la quede cuando te la he ensuciado yo y tú puedes completamente lavarla. ¡Oh! ¡Azótame con tu correa! ¡Oh! ¿Ves? ¡Tengo ahora una correa! ¡Qué bárbaro! A ver, ¿dónde pone? ¡Písame! ¡Hasta nunca! ¡Joder! ¡Se lo toma muy a pecho! ¿Ahora hay algo más? No, esto ya lo teníamos. Vale. ¡Perfecto! Pues vamos a continuar. Vale, eso no significa para nada. Vamos a ver si con Hanhop... Vamos a ver si con Hanhop podemos... Eso. Llegar hasta esta tipa. Que había... Aquí había unos... ¡Oh! ¡Yes! Hanhopala toda. ¡Pimienta! ¡Estás aquí! ¡Eh! ¡Lacitos! Estoy deprimido. ¿Me quieres escuchar? ¡No! ¡Ay! ¡Ja! Antes de que digas nada más es... ¡Oh, Dios mío! ¡God damn it! Vamos a decir que sí. Porque si no... ¡Escucha! Es manchitas... ¡Ya no le gusto! ¡Oh, no! No me puedo creer. Baja para que podamos hablar. Bueno, vale. ¡Ah! ¿En serio? ¡Hablemos! ¡Ah, sí! Manchitas está bua-bua. ¡Meh! ¡Qué grandes! Pero está bua-bua. Pero si Manchitas ha estado tan distante, dudo que quiera verme cerca. Hombre, ahora seguro que no. ¡Oh, creo que te equivocas! Manchitas busca pipas de girasol para ti, pimienta, para dártelas. ¡Uh! ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? En serio es business. Pero si dije que se preferiría buscar pipas de girasol que verme la cara. Lo sé porque un tal Diablito... ¡Diablito! ¡Oh, no! ¡Es él! ¿Os imagináis? Pero ¿por qué mentiría? Si lo dices, es verdad. Debo decirle a Manchitas... ¿Eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía. Perdón. Madre mía. Encima, si vas y le dices pendón, yo creo que está bastante feo. Vale. Ah, ahí ya. A él, de acuerdo. Uy, uy, uy. Como que uy, uy, uy. Venga, Hantaro. Está ahí preocupada. Vamos a ver a Manchitas. Yep. Oh, venga. Viaje instantáneo. Sí, señor. ¡Oh, ya se han reconciliado! ¡Hantaro! ¡Lacitos! Ah, bueno. Ah, ¿veis que los dos tienen un corazón encima? Corazao. Medio roto. Eso significa que va a haber... Va un chica... ¡Bau, au! Gracias a vosotros, Pimienta y yo, estamos juntos de nuevo. Jiji. Solo dirige... Uy, 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 y me perdonó. Ahora ya podemos... ¿Qué? Cuentar. De nuevo. ¿Podemos contar de nuevo? Ah, contar con nosotros, ¿o qué? Cotillear. Oh, Dios mío. Ya vienen las marujonas a cotillear. Sí, no parece que... Manchitas quiera... Sexualmente. A Pimienta, no sé si me entendéis. Es un poco... Me voy a poner rojo. Oh, casi se me olvida. Pimienta. Tengo esto para ti. ¡Hostia! ¡El pipote! El pipote, Master. ¿Te gusta? Es una pipa de girasol enorme. Como mi rap. Así que... Manchitas. Gracias. Este es el Manchitas que me vuelve loca. Que me da cosas. En serio. ¿Loca? ¿Has dicho que estás loca por mí? Soy tan... Tan... ¡Feliz! ¡Viva! ¡Qué grande que se le juega en serio! ¡Jam, jam, hurra! Oh, venga. Para... Solo lo dices por decir. Corazón. ¡Oh! Se juntaron. ¡Oh, Dios mío! ¡Rosa! Oh, sí. Ahora ha subido un poco el medidor. Eso significa que tenemos más poder del amor, ¿eh? Manchitas y pimienta están juntos de nuevo. Su amor está a salvo. Yeah. Estoy tan contenta de haberles ayudado. Corazón. Bueno, Jantaro. Volvamos. Corazón. Vale. Ahora sí que podemos volver, ¿verdad? A tomar por culo. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Oh! ¡Jesus! Tío, mira por donde pas. Acabáis de... Acabáis de no romper sus corazones. Eso es bastante ilógico. Si eran súper infelices. Como sabéis, no romper sus corazones. No vais a deshacer mi obra sin más. No sé de cómo es. Pero antes de nada, voy a dejar de ser un... Ser un no conocido. Soy Diablito, el mega mentiroso. Y no hay nada que me guste más que el amor, sino la política. Por eso soy mega mentiroso. Voy a meterme en un... Eso. Y no pararé hasta que destruya todo este amor. Ahora que mis planes son un no secreto, no os entrometáis. ¿Qué significa el... No entiendo. Oh, Dios mío. No. Tenemos una tercera persona en nuestro círculo amoroso triangular. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero esto es atroz. No puedo... No puede querer destruir el amor, eh. Entre todos los hamsters. No. Oh, Dios mío. ¿Por qué me la traí? Eso estaba pensando ahora mismo, Jantaro. ¿Por qué cojones me traía esta mujer? No nosotros. Nosotros siempre nos... No, Dios mío. ¿Verdad, Jantaro? Madre mía. Esta noche va a haber folleteo insta-kill. Muak, muak. Amore. Muak, muak es amore. Ah, muak, muak es amore. Me has aprendido, muak, muak. Vale, perfecto. Antes de nada deberíamos volver al Ham Ham Club. Vamos, Jantaro. Oh, Dios mío. Vale, pues ya estamos aquí. Vale. ¡Por fin has vuelto! Te he estado esperando, lacitos. Oh, oh, oh. Por todos los hams. ¿Qué ocurre? Pues... Había un... Y eso es lo que pasó. ¿Qué? ¿Un hámster vestido de negro y con las alas que quería destruir el amore? Eso es grave. Ah, como en el sueño de Jantaro. Dios mío, Jantaro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Sabías que ocurriría. Pero ahora eso no nos ayuda. ¿Qué hacemos? Oh, Dios mío. ¿Ya llegan los disfraces? Ya veo. Bueno, hola. No jodas. Veamos. Hola. Corazón. Lo he hecho bien. Estoy aprendiendo esas palabras que usáis. Me llamo Armonía. Pero todo el mundo me llama... ¿Qué? Oh, ese hámster vestido de negro se llama Diablito. Es mi antagonista. Es un desagradable que siempre está causando problemas. Estoy cansada de andar detrás de él. A ver, habéis recogido un medidor de amore, ¿no? Corazón. Dejadme verlo. Corazón. Os pido un favor cada vez que curáis un corazón roto en nivel aumenta. ¿Lo veis? Quiero que consigáis mucha energía. Corazón. Si lo hacéis, sé que podemos... Lo siento, lo de corazón me está matando. A Diablito, quizás. Y corazón. Os ocurrirá algo estupendo si lo llenáis hasta arriba. Corazón. Si lo haréis, ¿verdad? Corazón. No puedo volver a la casa mientras Diablito siga libre. Así que esperaré aquí. Oh, que amo aquí. Un segundo piso. Me parece perfecto. Corazón. Desde allí podré sentir mejor donde esté Diablito. Corazón. Mientras estaré arriba, ahora me voy. Corazón. Qué grande. Me parece que esto es realmente grave. Una hámster ideal. Sí, este es nuestro destino. Tendremos que hacer lo mejor posible. No me he enterado bien, pero parece que está en vuestras potas. Jantaro y Lacitos. Sería mejor que fueseis a ver qué está haciendo ahora, Diablito. Eso es. Tenemos que proteger al amor de los hámsters. Venga, Jantaro. Vamos. Corazón. A tomar por culo. Vamos a volver. Llevamos 16 minutos. Menos lo que quita de vídeo más o menos se quedarán en 14. Así que vamos a continuar un pelín más. Plim más. Plim. Más lo que ponga de sketches y... ¡Tan, tan, tan, tan! No. ¿Por qué ha sido eso? Oh, vamos a coger... Mierda. No. Húyelo. Húyelo, Lacitos. No le mires. Mi amigo, ¿no? Se fue a descansar un ratito y todavía no ha vuelto. ¿Dónde habrá ido? ¡Oh, no! Me encanta. Míralo. Cómo mola. No se da cuenta de que me preocupo. Si no está aquí, no quiero ni comer. Pues yo sí. Ale. Ham hop y a comer pipas a los locos. Ham hop. Bien, 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 bien. A ver cuántas son. ¡Puta! ¡20 pipas! ¡Nies! Casi 50. No está nada mal. Vale, vamos allá. Estaba aquí, ¿no? Sí. Tenemos una buena noticia. Encontraste al hamster que buscabas, ¿verdad? ¡Genial! Oh, sigo buscando. ¿Qué tal si me ayudáis a Ojean, el orinal de mi hermanito? ¿Qué os parece? De yo a Ojean por aquí, vosotros buscáis en otro sitio. Me encanta. Vale, seguramente tendremos que volver al sitio. Vamos a decir del inicio. O sea, aquí. ¡Cabatac! ¡Cabatac! Eso es, Caba. ¡Hondo! Ham ham club. ¡Uh, cartero! ¡Soy el cartero! ¡Correos! ¡Hama! Si necesitáis una entrega segura, mi especialidad es tu tranquilidad. ¿Puedo decirte algo? Envía ya el cupón para un nuevo concurso de Lexi Hams. Rellena este cupón y envíalo. Puedes ganar un premio genial. En serio, prueba suerte. ¿Dónde está? Ah, aquí creo que era, ¿no? Ojean. Ojean. ¡Oh, Hamtaro! ¿Participamos en el concurso? Vamos a participar en el concurso all the way. Elige un Lexi Ham. ¡Cat! ¡Ja! ¿Salir es un Lexi Ham? ¡Oh, vale! ¡Joder! Salir no es un Lexi Ham. ¡Bua! Este... ¡Ah! ¡Dios! Este te daba como trucos el dormilón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Necesitas algo? ¡Oh, he prendido! ¡Me gustaría con lacitos ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, qué duro! ¡Vale! Tenemos 23 palabras ya. ¡Oh, cómo mola! ¡Dios! Vamos a ir dejándolo por aquí. ¡Has aprendido! ¡Jaj! ¿De qué quieres hablar, picosol? ¡Oh, sí! Hace nada Tortuguita entró en algo muy raro. Me pregunto qué era. No, ya está. Ya no quiero hablar de nada. ¡Oh, Tortuguita! ¿Era esto? No, no, no. Era esto. Ah, sí, de fotografía. ¿Cómo no? ¡Lo tienes ahí! ¡Lo juraste! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Qué? ¿Este orinal? ¡Eh, eh, eh! ¿Te lo vas a poner, Hamtaro? Entonces, quédatelo. Póntelo y seguro que te ríes un montón. ¡Joder! ¿Qué te has hecho un porro junto al orinal? Vale, ya tengo el orinal. Vamos a dárselo rápidamente. ¿No hay un mal? ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! No, ya he hecho el chiste de Tu Fast, Tu Furious. Creo. Espero que lo haga. Me gustará, parece. ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es lo que buscaba! Entonces, ¿me lo vas a dar? El orinal, digo Sí, hombre No quiero un orinal meado para mí Toma ¿Cómo tiene agua? Bien, gracias, me has salvado Sin esto, bueno, es muy importante Genial, nos vemos después Tú también, encanto ¿En serio? A ver si es aquí arriba Sí Vale, pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí A ver Ernie, guay, ¿te portaste bien? Sí, hice todo lo que me dijiste Tengo pipí ¿Lo has traído? Claro, claro Oh yeah, el orinal de Ernie Hurra, eres el mejor, Ernie Oh no, no puedes vivir sin este orinal Hurra, hurra Hurra Jam, jam, hurra Se hace tarde, vámonos a casa Sí Dem Jaja, como mola Ahora podemos entrar nosotros Mala idea hacer La llave secreta La password Juntamente con nosotros Porque nosotros sabemos robar, eh Jajaja 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 Abrir Perfecto Pues nada, ahora sí Nos vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Conseguiremos, bueno Iremos a esta cueva Que parece bastante épica Así que nada Hasta un próximo capítulo Dale a like Por favor, suscribiros Y eso Dale a like para que esta serie continúe La verdad es que me está encantando Me está encantando No sé por qué Hasta eso Un próximo capítulo Con aquí En Hamdaro Adiós